...de estas jornadas, al menos del primer día, bienvenidos a esta lectura y conversación que lleva como título tradición y traducción, perdón, y es un gustazo verdaderamente presentarles esta noche un joven escritor, Rodrigo Blanco Calderón, que nació en Caracas en 1981, es licenciado en Letras y Magíster en Estudios Literarios por la Universidad Central de Venezuela, donde ejerció como profesor en la Cátedra de Teoría Literaria antes de trasladarse a París hace poco más de un año, donde reside actualmente cursando estudios doctorales en la Universidad de Paris 3. Como escritor ha publicado los libros de cuentos, Una Larga Fila de Hombres en 2005, Los Invencibles en 2007 y Las Rayas en 2011. En 2007 fue seleccionado para formar parte del colectivo Bogotá 39, que reunió a los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años. En 2016 publicó su primera novela, de la cual vamos a leer y hablar esta noche, The Night se llama, fue publicada por Alfaguara y premiada en Francia con el Prix Rive Gauche a París, como mejor novela extranjera. Esto también gracias al hecho de que la novela se publicó el mismo año en la traducción francesa de Robert Adamutio, en edición Galimán. Estamos muy felices de poder incluir en esta conversación también al hombre que tuvo la responsabilidad, la suerte y la valentía de publicar esta maravillosa novela, Gustavo Guerrero, responsable de literatura en lengua española en esa casa de edición y uno de nuestros queridos invitados en este evento. De sentido, muchas gracias a los dos para enriquecer, digamos, estas jornadas por haber hecho el viaje de París a Colonia y bienvenidos otra vez. Antes de leer un pequeño fragmento, Rodrigo, te quisiera pedir una cosa que a primera vista parece muy fácil, pero que no lo es, resumir un poco esta novela o al menos trazar a grandes rasgos de qué se trata, contextualizar quizás un poco lo que vas a leer a continuación. Buenas noches. Quiero comenzar primero por dar las gracias a ese maravilloso equipo que ha organizado estas jornadas, a Yesine, a Benjamín y a Jorge, que son con los que he tenido contacto directamente de la organización de lo que es además mi primer viaje, mi primera vez no solo en Colonia, sino en Alemania y estoy de verdad muy agradecido y contento de estar aquí. Con lo que no estoy agradecido es con la tarea que me ha puesto Benjamín de resumir la novela. De verdad es una novela difícil de resumir para todo aquel que lo ha leído. Cuando Benjamín dice que Gustavo tuvo la valentía de publicarlo, yo creo que sí, fue bastante valiente porque además se atrevió a encargar de una magnífica traducción que fue la que hizo Robert Amutio para Ediciones Galimadas. Bueno, voy a tratar de hacer el ejercicio. Es una novela que está contextualizada en Caracas, la ciudad de Caracas del año 2010. Es el año donde el gobierno revolucionario decreta por una gran crisis general un sistema de cortes eléctricos que tumban la ciudad y progresivamente el país en la oscuridad. Ese es el contexto en el que arranca la novela, pero es básicamente un ambiente donde se desarrollan muchas otras cosas. En lo que es la trama del presente de la novela, la novela reproduce y concentra en apenas un año ficcional un conjunto de asesinatos bastante terribles que sucedieron en la realidad de mi país durante los últimos 10 años y específicamente una serie de asesinatos de mujeres. Digamos que un poco la oscuridad impuesta por el gobierno revolucionario propició una especie de clima favorable para todo tipo de atrocidades. Pero la novela es también otras cosas. La novela cuenta principalmente en su segunda parte la historia de Darío Lanzini. Darío Lanzini fue un escritor venezolano que estuvo preso durante la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50 y que es el autor de un solo libro maravilloso que se titula Oír a Darío. Si ustedes prestan atención al título, Oír a Darío es un palíndromo que el autor hizo con su nombre y el libro es un conjunto de palíndromos que fue celebrado en su momento por autores como Monterroso o el mismo Julio Cortaza. Darío no volvió a publicar más nunca ningún otro libro. Murió en el año 2010 y la novela cuenta entonces también la vida de Darío Lanzini y al seguir a este personaje me permitió a mí dos cosas. Primero, salir del espacio narrativo a veces opresivo que puede ser la ciudad de Caracas y salir también de la temporalidad también opresiva que puede ser narrar o tratar de narrar el presente narrativo de un país como Venezuela. En la novela yo acompaño a Darío por todo su ciclo vital a través de muchas ciudades, de muchos países y de muchas épocas. Ese es en parte el ejercicio de resumen que puedo hacer, pero siempre me quedo como corto. Yo creo que fue un resumen bastante logrado. Escuchemos entonces lo que es el segundo capítulo de la novela. No sé si querés decir algo más o simplemente arrancar con la lectura. Por esas casualidades o por la lucidez de lectura de Benjamín que me pidió que leyera esto, este fue lo primero que, el segundo capítulo fue lo primero que yo escribí de la novela. Yo lo escribí primero como un cuento hace más de 10 años y empecé, fue por acá. El segundo capítulo se titula Orígenes de la simetría. Me gustan las simetrías y detesto las motos. En realidad me apasionan y creo que se trata de cierto temor. Las simetrías, digo, y también las motos. Yo me entiendo. Y porque me entiendo, no tengo necesidad de extenderme en explicaciones sobre este asunto, ni tengo que contárselo a nadie. Si estoy hablando con usted, doctor, es solo por consideración con Matías. Insistió tanto en que viniera a verlo, sobre todo después de lo que me pasó a la salida de la clase, que no tuve más remedio que darle mi palabra y cumplir. Me convenció con el dato de que usted es psiquiatra, es decir, médico, y no psicólogo o psicoanalista o charlatán. Me refiero a que usted seguro trabaja con fármacos, y yo soy un defensor de la prescripción y el consumo de fármacos. La depresión, por ejemplo, dicen que es la enfermedad del ciclo. La depresión, dejando de lado los motivos, es un hecho bioquímico. Bajan los niveles de serotonina y los antidepresivos los restablecen. Por eso digo que en cuestiones de salud, primero las medicinas y luego las palabras. Y si se pueden evitar las palabras, mejor, pues estoy convencido de que todo el mal del mundo empieza en ellas, en las palabras. Por eso vine, a que usted me recetara un ansiolítico, o lo que sea que me ayude a eliminar la angustia que me invade de repente. O al menos, algo que funcione como una especie de barrera, un margen de tiempo que me permita maniobrar antes del instante. De modo que cuando yo sienta que la moto se aproxima, pueda estar preparado para el choque. O pueda correr más rápido y escapar de ese maldito sonido de sierra que se acerca. Nunca vio las películas de Martes 13, recuerda a Jason. Bueno, así me siento yo cada vez que escucho alguna aproximarse. En las últimas semanas ni siquiera necesito escucharlas de verdad. Basta con imaginarme el maldito sonido de la moto, como si fuera una sierra que me alcanza para cortarme la cabeza para que el desastre ocurra. Le advierto, doctora Riles, que lo de Martes 13 es solo un ejemplo. No tengo ningún trauma con eso. Jason o Freddy Krueger siempre me han dejado frío. En Caracas, Jason no pasaría de ser un podador de jardines y Freddy un emo con las uñas largas. Freddy y Jason son unos niños de pecho, comparados con esa plaga de motorizados que ha invadido la ciudad. El primer paso para una verdadera reconstrucción de Caracas sería acabar con todos los motorizados, eliminarlos uno por uno, golpeándolos con sus propios cascos hasta la muerte. El otro día, Margarita, mi amiga del taller, contó una historia insólita. Tomó un mototaxi en Altamira para llegar hasta Paseo Las Mercedes. Eran las seis de la tarde, el metro estaba colapsado y los autobuses atestados de gente. Cuando iban a doblar desde Chacayito para agarrar la principal de las Mercedes, justo enfrente del McDonald's del Rosal, el mototaxista, aprovechando la luz roja del semáforo, sacó una pistola y le robó el teléfono BlackBerry a la conductora del lado derecho. No esperó a que cambiara la luz, dejó los carros atrás y continuó su camino. Al llegar al paseo, Margarita estaba temblando. Aunque ella sepa defenderse, incluso mejor que cualquier hombre de medianas condiciones, apenas podía sacar la plata del monedero. El mototaxista recibió los reales de la carrera y al verla tan asustada le dijo Mami, no te alteres, yo no atraco a mis clientes. ¿Se da cuenta, doctor? ¿Qué se puede hacer con semejante mierda? Ah, perdóneme, disculpe las groserías, es que el tema, usted me entiende. Pero no crea, no es estrés postraumático. A pesar de todo, toco madera hace tiempo que no me atracan. El asunto con las motos viene de lejos, de antes, de cuando estaba casado con Margarita. No, no es la misma Margarita del cuento del mototaxista, es otra, mi esposa. Podría contarle una experiencia en particular que justifique todo, pero no lo haré porque yo no vine aquí a hablar. Veamos esto si le parece como una formalidad para que así pueda usted mandarme los medicamentos. Porque si le cuento lo que me pasó en aquellos días, entonces se va a olvidar del presente, de lo que me está pasando ahora. Seré injusto con aquel motorizado, fíjese en mi capacidad de sindéresis, hablo de ser justo con semejante piltrafa, endilgarle todos los desmanes que están cometiendo los motorizados de esta época. Sería imposible, además, que el de entonces sea el mismo de ahora. Sería demasiada coincidencia. Para mí, las coincidencias no existen. ¿Sí? La semana pasada, pues, ¿por dónde empezar? Aristóteles decía que por el principio, pero ¿dónde están los orígenes de la simetría? Este asunto podría empezar hace más de 25 años o hace un mes. Es igual, usted decida. Solo cambiaría la dirección. Bueno, tiene razón. Yo mismo dije que no quería hablar del pasado ni de causas. Empecemos, pues, por el presente y por los efectos y ojalá ahí nos quedemos. Todo empezó o volvió a comenzar o comenzó a cerrarse cuando Margarita se quedó mirándome. Sí, la del taller, no la que fue mi esposa. El culpable fue Matías. Al principio, tuve la esperanza de que Matías no me reconociera, de que mi nombre no le hiciera remontarse al año 1982. Pero a la mañana siguiente de la primera clase, leí un email de Matías donde me preguntaba si yo era el autor de Opmoible. Respondí con apenas un sí, dando a entender que no me interesaba hablar del asunto. Si usted, doctor, quiere informarse de lo que pasó, le recomiendo que le pregunte a Matías. No le aconsejo para nada que lea mi cuento. Jamás sometería a nadie a semejante tortura. Pudiera interesarle quizás una versión de esa historia, el reverso de esa historia, titulada El biombo, que hizo un joven narrador llamado Rodrigo Blanco. Por más que lo pienso, no sé quién le pudo haber facilitado la información a ese muchacho. Sin embargo, el cuento falsea de cabo a rabo mi historia con Sara Calcaño. Es cierto que yo me acosté con ella, pero también lo es que Sara Calcaño se acostó con todos y cada uno de los escritores y escritoras jóvenes y viejos de esa época. Es un hecho tan cierto como inútil porque Sarita terminó loca y probablemente ya haya muerto. Al final de la última clase de diciembre nos quedamos Margarita, Margarita, Matías y yo conversando algunos detalles de las tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Ahora que lo pienso, aquello fue una emboscada de Matías, una vil excusa. Entonces tú sí eres Pedro Álamo, me dijo Matías. Margarita observó a Matías y luego a mí como pidiendo una explicación. Pedro fue el causante de uno de los mayores escándalos de la literatura venezolana, le dice a Margarita. Claro que tú ni siquiera habías nacido. Luego le explica toda la historia de mi cuento, el premio del Nacional, la reacción airada de buena parte de la crítica, la reacción insólita de unos esporádicos defensores de mi obra, mi terco silencio en los meses posteriores y mi definitiva desaparición de la vida pública. Pedro Álamo era lo que con sincera admiración y secreta mala leche la gente llama una joven promesa de nuestra literatura. Después desapareció. ¿Dónde te metiste, Pedro? Me hubiera gustado explicarle que para desaparecer de eso que él llamaba nuestra literatura, bastaba con no ir a presentaciones de libros ni contestar las llamadas telefónicas de la prensa. En cambio, solo respondí que me había dedicado a otra cosa. Soy publicista. Le confieso, doctor, que me agradó ver la decepción en el rostro de Matías, pero esa es la verdad. Soy publicista. ¿Ha seguido escribiendo? Me preguntó Matías que no se rendía. No, dije. Por eso estoy aquí. Quiero ver si comienzo desde cero. Matías no parecía convencido. Yo mismo no sé si dije la verdad. Puede llamarse escribir a lo que he hecho desde entonces. ¿Tiene algo que ver con lo que los escritores entienden frecuentemente por escritura? No lo sé. Tampoco me importa. Toda mi vida me he dedicado a sofocar las extrañas expectativas que a pesar de mí genero en los que me rodean. Matías no volvió a tocar el tema, pero esa vez, al despedirnos, Margarita se quedó mirándome. Aquella noche, mientras dormía, soñé con un ruido. Parecía una moto y en el sueño yo no sabía si se acercaba o si se estaba alejando o si hacía ambos movimientos de manera simultánea. Yo vivo en el anexo de una casa en la urbanización Santa Inés. No sé si la conoce, supongo que no. La mayoría de los caraqueños no tiene idea de dónde queda, pues siempre la confunden con Santa Paula, Santa Marta, Santa Fe y cualquier otra santa del Este. De modo que los únicos que saben con seguridad dónde queda Santa Inés son los que ahí viven, como si más que una urbanización fuese un pacto. Esto sucede porque Santa Inés es apenas un conjunto de casas situadas en una especie de cañón que se forma entre la carretera vieja de Baruta y el sector Los Samanes por un lado y las colinas de Santa Rosa de Lima y de San Román por el otro. Santa Inés es, cómo decirlo, una extraña caja de resonancia. Los sonidos rebotan descabezando en sus retornos los puntos de partida, las nociones de lo que está lejos y de lo que está cerca como átomos perdidos afinando el universo. Lo cierto es que en medio del sueño, en el nudo más fuerte de la madrugada, escuché una moto, un zumbido que acumulaba en el silencio de aquella hora erosionando la noche. Ese ruido, el sueño de ese ruido se me hizo eterno. Al fin desperté, angustiado, rodando de la cama y cayendo en el piso de mi cuarto como un tronco seco. Tumbé el vaso de agua que siempre pongo en la mesa de noche. A pesar de que podía lastimarme con los pedazos de vidrio, no encendí la lámpara y me quedé así con el culo mojado en el suelo. A Margarita siempre le irritó esa costumbre mía, poner un vaso rebosante de agua en la mesa de noche para luego botarlo en el fregadero a la mañana siguiente casi intacto. Apenas daba un sorbo después de cepillarme los dientes y antes de apagar la luz. Mi matrimonio con Margarita fue una breve y penosa carrera con obstáculos. La situación económica nos llevaba de un apartamento a otro, de una esquina de la ciudad a la otra y en cada uno de los lugares donde vivimos el vaso con agua en la mesa de noche fue tema de conversación. Al principio esa manía suscitaba en ella una incomprensión tierna. Luego la reacción fue una franca hostilidad y hace al final la indiferencia. Yo era muy joven estaba concentrado trabajando en publicidad luego de fallar en letras y los palíndromos ya se habían transformado en obsesión. No pude ver los signos evidentes de la despedida. Margarita veía el vaso con agua en la mesa de noche y confirmaba que yo no iba a cambiar, que no iba a abandonar ni esa ni la otra absurda rutina. Eso veía Margarita cada mañana, como el líquido de aquella primera intimidad se iba secando poco a poco en medio de un vaso repleto de agua. Yo permanecía en el piso de mi cuarto divagando y una última sensación me terminó de despertar. Aún tenía en los oídos el sonido lejano del sueño. La moto bien podía ser ahora una avioneta que se perdía en el horizonte y el lento apagarse de ese sonido era tan sutil que ya no se diferenciaba del desmoronamiento de la madrugada. Antes de levantarme eché una mirada a mi alrededor el pequeño charco de agua con pedazos de vidrio me hizo pensar en el calentamiento global y el deshielo de los polos. Me llamó la atención para el resto del día ver que el charco vibraba. El tiempo pasa rápido. Disculpe el abuso y de verdad gracias doctor por el récipe y por el tafil. Sí, claro, usted dirá no se preocupe en serio pregunte. Margarita mi esposa ella murió me la mataron hace años. Muchísimas gracias Rodrigo por esta impresión de la novela. si bien The Night no es para nada una novela que en primer lugar quisiera cumplir con un paradigma digamos de realismo duro la vida en Caracas la situación política en un país donde más de 200.000 personas fueron asesinadas durante los últimos 16 años conforman algo como el sustrato inevitable y el fondo referencial de la narración en la novela tú describes tu escritura como realismo gótico cuyo efecto se describe como entrar en el horror como quien poco a poco se adormece y le da la espalda a la vida puedes comentar un poco los desafíos digamos para encontrar esa forma de escritura de narrar el horror venezolano y ese concepto del realismo gótico que creaste si se me olvidó agregar en el resumen pero va saliendo la novela tiene tres personajes vamos a decir que concentran las historias y la narración uno es Pedro Álamo una anción de la literatura de la literatura venezolana que va a una cita con un psiquiatra el psiquiatra se llama Miguel Ardiles y existe otro personaje un tercer personaje que se llama Matthias Wright que da clases de literatura creativa y que es un escritor fracasado este Matthias Wright es un escritor oral básicamente un narrador oral él habla de los libros que va a hacer pero que nunca escribe y él se ha inventado un género que él llama el realismo gótico en directa oposición al realismo mágico él dice bueno el realismo mágico lo que hacía era sublimar la miseria a través del ornamento para él se trata que el realismo debe ser gótico porque debe escarbar en lo más horrendo y terrible y a veces asqueroso de la realidad para encontrar allí belleza es un invento una especie de disparate de este narrador oral pero que yo creo que capta bien lo que para mí fue la transformación del país a partir de este reino de oscuridad que se vive hoy en día con la oscuridad impuesta empezaron a pasar una serie de cosas que son cosas que estoy seguro que antes manejaba la literatura gótica desapariciones asesinatos crímenes con unos niveles de horror que que sí que hacen parecer a las figuras del hombre lobo o del vampiro o a los espantos desaparecidos como cosa de niños entonces esa fue la forma mía de aproximarme a a la realidad venezolana a través del crisol de la literatura pero con una conciencia un poco humorística y hasta paródica ¿no? si nos quedamos un momento con el tema del realismo es algo que también yo creo que siempre tiene cierta relevancia para el tema de la recepción y circulación de una novela como esta lo que se nota también si uno sigue un poco la recepción que ha tenido el libro ¿no? Carlos Pardo en su reseña en el país escribe Blanco Calderón podría haber escrito una necesaria novela de la Caracas actual de la que tan solo muestra unas pinceladas lástima que lo que comienza con una forma sofisticada de terror concluye mitificando la literatura y a los escritores su capacidad de fuga algo que también hemos leído en otras ocasiones y lleva a la novela a una lectura complaciente bueno hasta aquí Carlos Pardo la pregunta para los dos pero quizá en primer lugar para Gustavo como editor hasta qué punto siguen existiendo de parte de la crítica europea o estadounidense probablemente también ciertas expectativas sobre los códigos los registros que una novela latinoamericana tiene que cumplir para que tenga un éxito digamos en el mercado del libro y como quizá abordaste tú también ese tema al momento de sacar esa novela en Francia es una muy buena pregunta porque por un lado es importante saber que los editores no tenemos todos los poderes y que no podemos fabricar éxitos eso no existe de esa forma no lo que puedes hacer es hacer una proposición de lectura y para eso nosotros por ejemplo la portada que utilizamos no es la misma que la que utiliza Alfaguara Alfaguara utiliza una portada sacada de una imagen de un barrio de Caracas cuando en realidad la novela no ocurre allí ese no es uno de los escenarios de la novela nosotros utilizamos más bien como portada la imagen de una hoguera que es uno de los elementos del final del libro el libro hay que decirlo es un libro que cuenta esto que Rodrigo dice pero que cuenta muchas otras cosas también Carlos Pardo que es un pobre lector no ve más allá de esto que lo que está haciendo Blanco en realidad es ofrecer algo que concierne a Venezuela ciertamente toda la cuestión de la oscuridad etcétera pero esta nocturnidad y esto lo dijo muy bien un crítico mexicano da como un tono para el Zeissgeist de la época en la que estamos es decir que Blanco le está dando forma a la tragedia venezolana sin duda de una forma literaria muy lograda pero al mismo tiempo está dando también una cierta tonalidad de la época que estamos viviendo y esto me parece muy importante porque la cuestión del asesinato de mujeres no es un tema exclusivamente venezolano la cuestión de la 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 explosión de la violencia tampoco es un tema exclusivamente venezolano y creo que hay algo que es interesante en Blanco también como la la el trabajo que él tiene en torno a la cuestión de la nocturnidad está vinculado a o está contrabalanceado dentro de la novela por otro relato luminoso que es el relato del palindromista Darío Lanzini que es el relato también de un proyecto revolucionario venezolano de los años 50 de los años 60 que se frustra en algún momento del pasado y que desemboca en cierto modo lo que estamos viviendo hoy hay un juego que me parece muy interesante entre entre lo que quedó por hacer de ese pasado y lo que tenemos hoy entre lo que podía representar en un momento dado una figura como Lanzini dentro de la izquierda venezolana dentro del movimiento guerrillero venezolano y lo que se produjo en estos últimos 10 o 20 años hay que ver eso también y el interior del libro dentro del libro a mi como como lector y creo que es algo que no solamente vi yo lo vieron también algunos de los de los representantes y libreros que premiaron el libro de Rodrigo hay algo que es muy interesante o muy impresionante vamos a decir otro del libro de Rodrigo es la manera como el libro se sostiene de comienzo a fin sin que en ningún momento veas tú la estructura sobre el que está armado y sin que esto sea algo que simplemente refleje un relato cronológico sino que está hecho de pedazos de muchos pedazos en este cuento en este libro perdón hay muchos cuentos ahí está Saussure y los últimos años de Saussure la locura de Saussure con los anagramas en sus últimos años pensando que detrás de los anagramas había un mensaje detrás del lenguaje es decir había un lenguaje detrás del lenguaje que había que descubrir ahí está Saussure está James Elroy también y su madre muerta y la relación a la madre asesinada está el grupo Morphine y esa música oscura cavernosa del grupo Morphine está la hermandad como Polita de los poetas en los años 50 60 70 hay muchas cosas dentro de esta novela que no se limita solo a la pintura del caso venezolano sino que va como pintando el paisaje actual como un paisaje nocturno pero con ese fondo luminoso también de aquello que quedó por hacer en algún momento de la historia de Venezuela y quizás más allá de la historia de Venezuela de nuestra historia de todos y que es aún una posibilidad de futuro entonces yo creo que ese aspecto me parece más interesante claro las lecturas giraron digamos entre dos perspectivas diferentes en Francia por un lado hay quienes tratan de leerla de una manera exclusivamente contextual y la actualidad venezolana del momento en que se publica la novela pues invitaba a eso muchos periodistas querían que Rodrigo opinara sobre lo que estaba pasando etcétera pero hay también otros lectores que leyeron más el lado ulipiano del ulipo de los juegos de palabras de los anagramas el lado también extremadamente acrobático de la construcción literaria del texto y apreciaron también el talento de Rodrigo para encadenar con esa naturalidad historias tan diferentes y que todas parezcan que forman parte del mismo texto ya acabas de mencionar ahora algunas claves de lectura digamos que tuvieron su importancia en la recepción había preparado también una pregunta con respecto a eso tú ya ahora mencionaste a James Ellroy a de Zulipian otra presencia innegable en la obra creo que es la obra de Bolaño con la que se conecta directamente creo esta novela ¿hasta qué punto esos autores para ti tuvieron una importancia al momento de escribir la novela y hasta qué punto también siempre para un editor tiene las referencias a cierta traición que le permiten situar a un autor digamos ya frente al público como alguien que se inscribe dentro de cierto lineaje digamos si yo yo desde mis mis primeros cuentos he hecho del espacio de la escritura un espacio donde no solo se narra una historia sino donde el lector también tiene acceso a una discusión sobre el modo de narrar ¿no? y esa es una tradición en la que yo abiertamente me inscribo y que para mí fue fundamental la lectura de Borges y luego la lectura de Ricardo Pigle cuando yo leo en el año 2001 Respiración Artificial para mí fue como no sé si recuerdan The Matrix cuando Neo ve la matriz y ve la realidad decodificada yo empecé a ver la matriz de lo que la escritura era para mí y mi primer cuento es un eco de la lectura reciente mía de Respiración Artificial que que enseñaba Piglia o que enseña Piglia en directa conexión con con Borges que los problemas de construcción de una historia forman parte de la propia historia ¿no? y eso para mí fue una liberación grandísima porque yo no tuve la angustia de las influencias yo más bien tuve la celebración de las influencias porque estas forman parte así el escritor las muestra o no de su trabajo y en ese sentido yo creo que cuando alguien lee lo que yo escribo es obvia la impronta Piglia es obvia también la marca que dejó Roberto Bolaño porque además yo leía Roberto Bolaño el día que yo cumplí 18 años que fue el día que lo conocí en Caracas cuando a él le dan el premio Rómulo Gallegos o sea ustedes pueden imaginar el impacto que puede ser para un muchacho de 18 años que dice ser poeta que dice ser narrador que está un señor que se llama Roberto Bolaño que todavía no era no era lo conocido pero que es la primera persona que me trató a mí como escritor por un puro acto de confianza entonces eso es una marca importantísima para mí y fue una de las pocas decisiones conscientes de la novela la novela tiene una estructura que yo tomo descaradamente de los detectives salvajes ¿en qué sentido? tiene tres partes la primera parte arranca con una secuencia en presente la segunda parte suspende la temporalidad del presente y rompe el espacio y el tiempo narrativo pasan muchas cosas y la tercera parte retoma la primera temporalidad del presente pero cargada de sentido con esa especie de oasis narrativa y eso creo que es obvio lo interesante es que más allá de la programación que uno carga uno está también afectado por lo imprevisto y lo imprevisto en estos últimos años y en el proceso de escritura fue la obra de Darío Lanzini que me llevó a esa dimensión filosófica y lúdica del lenguaje que ya si no pertenece ni a Piglia ni a Bolaño sino a otra tradición y el tema de precisamente poder insertar a un autor digamos en el momento de presentarlo antes el lector que lee en traducción sí pero la referencia a Bolaño es bastante evidente y la de Piglia también por supuesto la idea era tratar de colocar a Rodrigo en ese linaje pero la dificultad suplementaria con él como con otros autores venezolanos es lo poco que se conoce la literatura venezolana en el extranjero y Venezuela es un país un poco curioso porque así como contribuyó intensamente durante muchos años a la formación del cano latinoamericano con bibliotecas como la biblioteca Ayacucho por ejemplo elaborada por Rama en los años 70 y hasta el comienzo de los 80 que fue como quiso ser un gran cano latinoamericano a pesar de ser un lugar donde se entregó este premio Romulo Gallego durante muchos años y que Venezuela por su tradición política siempre se ha concebido como un país latinoamericano siempre ha habido ese factor latinoamericanista como una marca muy fuerte de la identidad política y cultural del país ha tenido una literatura que se vende poco afuera y que sale poco de modo que situar a Rodrigo con respecto a la literatura venezolana afuera era muy complicado muy muy complicado y había que buscar como otras referencias que fueran referencias más conocidas el caso de Piglia por ejemplo o el caso de Bolaño evidentemente pero sin empujar hasta el punto de convertirlo en una réplica del uno o del otro tratando de mostrar también la originalidad del trabajo de Rodrigo que la hay y es mucha la pregunta por el lugar desde donde se lee lo hemos tratado durante todo el día los temas de la circulación de los flujos ahora en tu caso yo creo que será una situación digamos inversa de cierto modo que es que ha habido recepción de esta novela en Venezuela se puede adquirir o y cuáles fueron las reacciones y quizás puedes comentar eso un poco si yo estoy yo de verdad me siento como muy afortunado de lo que ha pasado con la novela porque me ha permitido al publicarse en varios países y estar en proceso como de traducciones ver los contextos de lectura como cambian ¿no? por ejemplo el contexto de lectura venezolano es un contexto que está profundamente politizado tan politizado que a veces ha sido difícil que los lectores vean en la novela o una denuncia del horror de los últimos años o que se vea como una especie incluso de estrategia un tanto oportunista de supuestamente tratar de escribir la novela de Chávez que es lo que muchas editoriales quieren y es lo que yo no voy a hacer ¿no? ha habido lecturas muy sutiles también en Venezuela ligadas a una historia que es nuestra que es la historia de eso que señaló muy bien Gustavo de esa vanguardia estética y política que sufrió en los años 60 y que y que no lo logró ¿no? y las consecuencias que estamos viendo ahorita lo que estamos viendo ahorita es probablemente consecuencia en parte de eso por ejemplo España es un país que está muy conectado políticamente con lo que sucede en Venezuela son casi que antenas de repetición el uno al otro de lo que pasa ¿no? y hay por supuesto a veces un interés inmediato hacia el contexto como lo refleja un poco esa reseña que me pedía una novela que yo no podía hacer pero fíjate el caso de Francia es interesantísimo porque los franceses tanto amigos como desconocidos leen lo de los apagones y les parece realismo mágico no entienden como es eso que no hay electricidad porque no hay comida o sea que es eso de que es la policía la que secuestra a la gente o sea no entienden les parece realismo mágico ¿no? y les parece además normal bueno esas cosas pasan allá y lamentablemente mi país ha confirmado mucho de esos perruicios y esas cosas pasan allá y se interesan sobre todo por la parte del lenguaje lo que tiene que ver con la vida de Darío Lanzini les fascina porque pensaban que era un personaje de ficción la conexión con 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 Ulipo es inmediato con Perret o sea ahí la parte de la diversión del lenguaje ha sido algo que han destacado mucho los lectores en Francia porque además la novela literalmente establece conexiones entre mis personajes y poetas como Luis Aragón ¿no? o sea hay vasos comunicantes para usar la imagen hay vasos comunicantes evidentes en mi novela que tratan de conectar la vanguardia venezolana con las vanguardias europeas entonces yo de verdad me he encontrado con muchas lecturas tengo muchísimo curiosidad de ver por ejemplo en un país aún más extraño para mí no sé como Holanda o la República Checa exacto ¿cómo lo van a leer? ahí sí no tengo ni idea en ese sentido yo creo que también la traducción de Robert Lamutio fue un desafío enorme porque citas no pocos de esos palíndromos de Lanzini y bueno quizá también un punto que vale la pena que lo comentemos aquí un poco cómo se dio ese proceso cómo resolvió digamos esa labor de traducción y hasta qué punto tú también colaboraste interveniste en esa traducción precisamente de esa segunda parte de la novela de francés bueno el caso de Robert Robert es un traductor hay varios tipos de traductores ¿no? una editorial o cuando uno conoce un poco los traductores saben que hay traductores capaces de hacer ciertas cosas y otros no Robert fue el traductor de Bolaño durante muchos años fue también el traductor de Piglia de modo que teniendo como las dos referencias mayores de Rodrigo me parecía que se le podía proponer el libro porque además Robert es como intérprete porque todo traductor es un intérprete un camaleón es decir él se planta frente al texto y reproduce lo que tiene delante es decir él no le impone al texto su impronta personal como lo hacen otros traductores él adapta el lenguaje su lenguaje al texto que tiene enfrente de modo que es capaz de como de oír lo suficientemente a un autor para crear el tono dentro del propio francés que permita eso Robert es también poeta de modo que el tema de la poesía le iba a tocar bastante directamente y luego Robert es un hombre al que le gustan los desafíos y enfrentarlo a la traducción de palíndromos anagramas es decir a una serie de traducciones en las cuales la forma y el sonido están traduciendo continuamente el sentido dentro del texto y que hay otro tipo de ejercicio de traducción que no tiene ya solamente que ver con la traducción tradicional sino que el palíndrome o el anagrama están pidiendo o los juegos de sonidos también están pidiendo otro tipo de traducción dentro del propio francés porque eso para él fue un verdadero desafío y creo que fue muy acertado de su parte en traducir algunos reemplazar otros y jugar también con la tradición francesa del palíndrome y las posibilidades del francés que son mayores que las del español por ejemplo en el plano de las sonoridades todo lo que es la fonética etcétera allí puedes hacer toda una serie de juegos de palabras en francés que no los puedes hacer en español entonces él sacó recursos de esas distintas partes pero yo los dejé solos quiero decir en un momento dado yo les dije bueno ustedes escriben y ustedes deciden yo ver lo que quede al final pero el proceso lo van a llevar juntos y creo que eso fue lo que pasó si Gustavo en realidad nos puso en contacto cuando ya estaba cuando ya estaba hecho el asunto y yo estaba yo estaba emocionadísimo yo nunca o sea yo nunca me había sentido como tan tan entretenido al momento de abordar un texto mío y lo de Robert fue un trabajo impresionante porque no fue solo traducción sino fue creación y fue edición también es decir mi novela tiene aspectos que son literalmente intraducibles un palíndromo no se puede traducir por eso es que a mí me gustaba mucho esa apuesta radical de Darío Lanzini es una obra verdaderamente intraducible y sin embargo Amuncio logró conseguir como dijo Gustavo muchas soluciones que hacen la lectura fluida no hay una sola nota al pie de página del traductor ni una y yo no sé cómo logró pero encontró soluciones él me iba pasando preguntas sobre todo sobre particularidades de Caracas de la historia de Venezuela de los partidos políticos y así avanzamos bastante y no me decía nada de los palíndromos y yo le respondía yo hacía la tarea Robert me mandaba tres páginas de preguntas y era para mí muy difícil responder todas y yo le dije a Robert pero los palíndromos cuéntame cómo vas a hacer y él se hacía el loco y me dice no, no ya va así como restando la importancia y cuando ya no le quedó otra de mandarme el primer borrador completo y yo veo lo que él hizo yo no lo podía creer se dio la tuvo el coraje de dejar los palíndromos en español y sin poner ninguna nota al pie y agregaba de repente como alguna explicación dentro de la narración que acordaba conmigo y el lector francés iba a comprender lo que había allí y luego incorporó palíndromos en francés me acuerdo uno que dice él va a ser capul o sea una cantidad de cosas impresionantes y luego también ahí yo inserto en la novela un juego de palabras verdaderamente difícil que yo tengo el gusto de que Darío lo publicó en prensa una vez y nadie lo había encontrado la clave yo para la novela la encontré y ahí ahí no podía Amutio no podía hacer nada y Amutio simplemente copiando el modelo dijo bueno yo voy a hacer uno en francés y hizo un juego de palabras con el mismo criterio de Lanzine que son consonantes y vocales en francés y que funciona maravillosamente entonces yo creo que el hecho de que la novela haya tenido la suerte de ser premiada en Francia tuvo mucho que ver también con esa magnífica traducción y yo como lo comentaba después con Gustavo yo quedé muy muy marcado con ese trabajo con él porque es algo que me sirve para la escritura mía en el idioma original es uno de los lectores más agudos e interesantes ahora como será con las traducciones al holandés y al checo que están haciéndose en este momento es otro tema o ya has tenido ahí algún contacto con los sí sí ya estoy hablando con el traductor al holandés y es un traductor también impresionante muy agudo pero no sé si todavía no sé si puede hacer la magia que hizo que hizo a mucho no está está rompiéndose la cabeza a ver cómo hace pero porque también lo que dice Gustavo es verdad el francés es un idioma el francés el español se presta para los palindros no sé si el holandés o el checo no sé si el alemán se presta el inglés tiene algunas algunas cosas pero ya me tocará ver pero honestamente Amutio puso la vara muy alta muy bien ya estamos algo avanzados en el tiempo pero quería o queríamos darle al público también la ocasión de hacer alguna pregunta si es que hay interesadas interesados si no también todavía podemos seguir conversando para terminar no pero me parece que sí corresponde a la novela bueno no sé yo creo que hemos desarrollado un montón de cosas quizá una última pregunta por la segunda parte que ahora no vamos a leer porque ya tuvimos bastante lectura pero que tiene una escena muy exquisita donde Lanzini está en Polonia y se burla de Pablo Neruda lo que de alguna manera ridiculiza un poco también ciertas posiciones ortodoxas políticas a las que siempre se ha adherido el arte digamos en el siglo XX sobre todo a través del humor que tú ya mencionaste que era un elemento clave al mismo tiempo sale esta frase en tu libro la moral no tiene nada que ver con un oficio cuya esencia es la ficción entonces hay durante en toda la novela hay un discurso que tematiza esa relación de política y ficción cuál es el oficio de escritor si quizás esto lo quisiera comentar para cerrar ese conversatorio si Darío vivió varios años en Varsovia a finales de los años 60 él tuvo pasó por París pasó por Praga y recaló en Varsovia trabajó como locutor en la radio polaca internacional él se afilió al partido comunista en Venezuela porque fue la única modo que tuvo de escapar para que no lo metieran de nuevo a la cárcel y Darío para mí es una representación del artista puro en el sentido de que no solo escribe una obra que es verdaderamente intraducible sino que es alguien que nadie ni ninguna fuerza ni ningún partido político lo supo amarrar y yo cuento allí una anécdota que en parte sucedió cuando Neruda va a Varsovia a la representación a la puesta en escena de una pieza teatral de Joaquín Murieta suya y Darío está dentro del público con una novia polaca muy despampanante y se da un encuentro imprevisto una conversación imprevista entre Neruda y Darío la pieza era la vida y muerte de Joaquín de Murieta esta especie de vándalo mítico de la historia chilena que Neruda de alguna manera conecta con la figura del Che Guevara en su pieza teatral Darío que por supuesto era un irónico y un escéptico le dice no Murieta en realidad es un personaje creado por un escritor venezolano y le empieza a contar toda una historia enredada y de alguna manera lo deja un poco se burla de él en público y cuando se van otro amigo que está allí le pregunta mira yo no sabía toda esa historia y él le dice no chico lo que hice fue contarle Doña Bárbara de Rómulo Gallego es decir Darío en esa escena es alguien que utiliza la literatura para para engañar a los poderosos de la literatura y para conectar con lo que concretamente me preguntaba yo siempre a mí siempre me daba la atención la diferencia que puede haber entre cómo ven la literatura los escritores o ciertos escritores y cómo ven la literatura quienes de alguna manera tienen relación con ella bien sea por trabajo bien sea con pasión y yo no estoy tan seguro de que la literatura tenga funciones o propiedades positivas no me atrevo a decir que la literatura haga daño pero pero no yo no no asocio la literatura con con ese tipo de funciones no digo que no las tenga o que no las pueda tener para cada quien pero para mí es un proceso más complicado más íntimo más indescifrable uno no sabe por qué hace literatura o por qué la consume sino porque es un impulso que tiene que cumplirse ¿no? los contenidos que se asocian a ella son son parte de otra experiencia y Darío representa muy bien eso también esto fue una palabra final muy bonita así que les doy las gracias nuevamente a Rodrigo y a Gustavo por haber estado aquí por haber conversado sobre esta novela cuya lectura yo de verdad recomiendo muchísimo que si no me está haciendo señas que yo no puedo descifrar si ya estamos volviendo a la parte de la organización bueno recomiendo la lectura de esta fabulosa novela probablemente también de la traducción o hacer una comparación para los romanistas si es que hay algunos aquí y ahora bueno quizás esto primero para cerrar muchas gracias de nuevo gracias